¿Qué es Raúl? Muchas gracias y lo recibimos a Santiago Ambrosio, que es gerente zonal de la red Megatone. ¿Cómo estás Santiago? Bienvenido. Muy bien, vale. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y está Santiago con nosotros para contarnos una notición. Notición, sí. Porque si viene una nueva... Notición para San Juan. Exacto, una nueva sucursal de red Megatone y con un montón de cosas que ya nos va a estar contando bien. Pero contanos cuándo le inauguran y en dónde va a estar. El jueves, el jueves próximo a las 9 de la mañana ya estamos abriendo la sucursal en Tucumán 33. Nueva sucursal, única sucursal en San Juan por ahora y nuestra sucursal número 55, Vane. ¡Ay, qué buen número! Sí, un buen número. Capicúa, trae suerte. Sucursal 55, estamos con presencia en todo el país y con novedades particularmente para esta sucursal de San Juan. Digamos, porque traemos una experiencia diferencial por sobre la competencia en cuanto a... No somos una cadena de retail convencional en el sentido de que, obviamente, que lo primordial es la venta de productos electrodomésticos. Pero tenemos servicios de cobro de impuestos, crédito propio, crédito de la casa, con mínimos requisitos y muy baja tasa. Y, bueno, un montón de ofertas y particularmente para la apertura. Sorteos con entrega de premios instantáneos. Ese mismo día. Ese mismo día, exacto, tenemos juegos instantáneos y pueden participar también por sorteos en nuestra página web. ¡Ay, buenísimo! Entonces, esta nueva experiencia que ustedes dicen de incorporar otros servicios, ¿se dio porque tienen la experiencia en otros lugares donde ha funcionado? Sí, claro, por supuesto, y por la necesidad del cliente de, en un solo lugar, digamos, resolver un montón de cuestiones de la diaria. Como el pago de impuestos, como el préstamo de dinero y como el crédito propio. O sea, yo puedo ir a hacer lo que es la clásica. Voy y me compro, no sé, una pava eléctrica. Sí. Que viene bien para tomar la calentidad. Puedes gastar un poquito más, ¿vale? Sí, vamos, la verdad que sí. Pero bueno, larguemos con algo más o menos. Una pava eléctrica, ¿no? ¿Puedo optar, quizás, para llevarme alguna cosita más por el crédito de la casa? ¿Qué tengo que presentar, por ejemplo? DNI. Solo DNI. Con DNI se ve tu historial crediticio y de acuerdo a eso se te otorga el crédito propio. Bien, con un cupo que después, si me porto bien, se puede mejorar. Exacto. Está bien. Tengo cancha. Bien. Y préstamo de dinero hasta 250.000 pesos. También es solamente con el DNI, el préstamo de dinero o es otro requisito. Exacto, no, solo con DNI. Y yo, por ejemplo, ¿tengo que tener algún crédito ya de algún electrodoméstico para sacar el dinero? No, no, para nada. Es independiente. El dinero lo puedes usar para comprar dentro de la tienda o usarlo para otro gasto. Ah, mira qué bueno. La verdad que está muy bueno esto. Exacto, porque te permite salvar algunas situaciones. Es muy versátil, sí. Sí, 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 claro. Claro. Sobre todo ahora, ¿viste? Que por ahí uno tiene que llegar a fin de mes ahí con algunos pesitos también acá. Ajá, ajá, mira qué bueno. Y con la compra de... con el crédito de la casa, el crédito Megatone, la primer cuota la pagas recién a los 30 días. O sea que ya estamos casi en octubre, la primer cuota la vas a pagar en noviembre. Ah, buenísimo. O sea, tengo unos días ahí de gracia. Tienes unos días de changüí ahí de gracia. Para juntar el dinero. Sí. Bueno, contanos cómo fue la llegada a San Juan. Ustedes ya lo tenían pensado. Siempre fue una plaza interesante. Lo teníamos pensado claramente en lo que va del año. O vamos a cerrar el año prácticamente con casi 10 sucursales nuevas en un año. Ya pensando en el 2023. Muy contentos de desembarcar en San Juan. Es una plaza donde tenemos mucha expectativa. Una plaza me refiero a una localidad, una provincia. Mucha expectativa. Es una provincia muy grande, con mucho potencial. No somos los únicos, por eso venimos con mucha fuerza. Trabajamos mucho. Hacemos mucho hincapié en la experiencia de compra de cara al cliente. Esto significa que el cliente, cuando venga a nuestra sucursal San Juan, va a poder interactuar con casi todos los productos disponibles para la venta. Esto significa que están a la mano, están encendidos, los pueden probar. Todo lo que es la primera parte del salón, cuando ingresa la parte tecnológica, notebooks, celulares, audio, TV. Hoy estamos en un año de contexto de mundial. Tenemos una gran oferta de televisores, desde 85 pulgadas hasta 24 pulgadas, en toda su variedad de marcas. Y toda esa experiencia de compra está disponible para el cliente ahí mismo en la sucursal. Lo puede ver, lo puede probar, lo puede tocar. Está todo disponible. Bien. Supongo que, como esta experiencia cara a cara, ustedes la quieren resaltar, se capacitó bien al personal. ¿Es todo personal de San Juan el que se ha tomado? Es toda gente de San Juan. Tenemos un equipo de 14 personas. Ajá. Un gran capital humano, pero impresionante, con muchas ganas de trabajar. Hoy los chicos están armando la sucursal en este momento. Y vamos a estar trabajando hasta el miércoles a la noche para poder abrir el jueves a las 9 de la mañana. Así que están todos los chicos ahí, hoy todos de jogging. El jueves ya cambia la cara, cambia el look. Pero ya sí, van a ser 14 personas en la sucursal. Entre el equipo de ventas, el equipo de depósito, el equipo de cajas, la gerencia de la sucursal, digamos. Es un equipo grande. Bien, buenísimo. Y además de todo lo que ustedes ofrecen netamente de Red Megatones, bueno, reciben todas las tarjetas. O sea, puedo ir con mi plástico. Hay un montón de formas de pago disponibles, la que mejor se ajuste al tipo de cliente, a la necesidad del cliente. Y obviamente, como te decía, Bane, el crédito de la casa para quien por ahí es un cliente no bancarizado. Claro. O mismo, que es muy importante, no cargar tu tarjeta de tu banco. Sí, totalmente. Sobre todo cuando estás hablando de quizás un producto de primera necesidad, como una heladera, un lavarropas, o mismo una tele apuntando para el mundial, que puedas no cargar tu tarjeta bancaria. Está buenísimo. ¿Y arrancarían con ofertas de teles para el mundial? Tenemos ofertas, tenemos ofertas de no solo de tele, pero sí, respondiéndote a eso, de tele puntualmente. Y son ofertas exclusivas por apertura. Ah, genial. O sea, que las tenés que aprovechar ahí. Las tenés que aprovechar, duran poquitos días. Sí. Pero en esas ofertas de apertura hay teles, hay heladeras, hay cocinas, hay lavarropas, hay celulares, hay notebooks, hay tablets. Buenísimo. Hay equipos de audio, digamos, el Aménico es súper amplio. ¿Trabajan alguna marca en particular o todas? No, todas. Buenísimo. Todas. O sea, que tengo toda la variedad. Tenés toda la variedad en todas las líneas de producto. Bien. Buenísimo. Bueno, entonces, ya no podemos esperar más. No, no, si esperas el jueves. Queremos ir el jueves a la nueva sucursal de Red Megatone. Repetimos la dirección. Tucumán 33. Bien. Tucumán y... Entre Libertador y La Prida. Libertador y La Prida. Bien. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Hay que ir porque va a haber de todo. Ahí vengan porque es como te digo, están las ofertas de apertura. Hay juegos con premios instantáneos. Así que hay un montón de experiencia para que sea, valga la redundancia, una excelente experiencia de compra para el cliente. Y para nosotros también. Estamos muy contentos de estar acá. Bueno, con todos esos servicios, contaste que la verdad que vienen espectacular. Un montón y con el paso del tiempo se van a ir sumando. Así que a medida que la gente vaya viniendo, se van a ir encontrando con cosas nuevas. Buenísimo, buenísimo, Santiago. Porque la verdad que una empresa sigue invirtiendo en un contexto que por ahí no es tan favorable como se puede ver. Es algo bueno. Y generando fuentes de trabajo. Apostamos mucho. Apostamos mucho. Como te decía, son 15 familias. 14 familias aquí en San Juan que van a ser parte de la compañía. Y seguimos adelante porque vamos a cerrar el año con tres aperturas más. Y ya estamos pensando, como te decía antes, en el 2023. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vane. Excelente, gracias. Gracias por la invitación. Seguimos con ustedes, chicos.